Bueno, esta noche me toca enseñar a mí, hace tiempo que no me tocaba, ya, no estaba castigado por si acá, no estaba castigado. Así que, todo bien, todo bien. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes hoy día. Pensaba que no iba a poder hacerlo, estuve con un fuerte, fuerte gripe y con dolor de cuerpo y muchas cosas. Este día, la mañana sobre todo, pero ya en la tarde me anduve recuperando un poco, así que gracias a Dios estoy más o menos bien ya pasando la etapa más compleja, ya. Así que ustedes se podrán imaginar que no es fácil realmente salirse de la cama, venir también para poder compartir y todo. Pero estoy contento y desafiado por el Señor de poder hacerlo bien, ya. Así que mientras voy predicando seguramente el Señor me va a ir sanando, así que eso va a ocurrir, amén. Bien, estoy muy contento porque, guau, el tiempo pasa tan rápido. Hace poquito conversamos, o sea, estábamos hablando con la tía Helga recién, tío Rodrigo, y nuestro bebé ya va a cumplir dos meses, próxima semana, el 4 de mayo. Y así va pasando el tiempo, va pasando muy rápido, va pasando de una manera tan rápida, vertiginosa, que no nos damos cuenta y ya me queda poco tiempo para cumplir 40. Nunca me imaginé que iba a llegar el momento en que iba a soplar las 40 velitas, pero bueno, todavía no llega ese momento, así que hay que disfrutar mientras dure esto. Y me puse a pensar el otro día, 7 años más, Amanda va a tener 14, y mi preocupación principal va a ser espantar a todos, como dice la palabra, al devorador, al que viene a matar, hurtar y destruir. Entonces yo también quiero sumarme a sacar a esa gente que va a andar por ahí. Y va a ser mi mayor preocupación protegerla, ya. Me imagino que Carlitos también va a completar esa misión ahí. Claro, vamos a sacar todas las armas del Señor, ¿cierto? Como dice la palabra, saca la bazooka, vamos a sacar la bazooka en el momento. Y sí, uno se va poniendo más con el tiempo, ¿cierto? Uno va tomando edad y esto no tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no tiene nada de novedoso, simplemente es algo que uno tiene que reflexionar y es muy, muy impresionante cómo pasa el tiempo. Hace casi dos años sepultamos a mi padre, a mi papá, y hace unos meses atrás fui al cementerio y era, o sea, yo me reía, porque en realidad con mi viejo yo lo pasaba bien. Nunca tuvimos un tiempo de, quizás de, sí tuvimos discusiones lógicamente como un papá con su hijo, ¿verdad? Siempre hay discusiones. Pero yo siempre, y creo que el Señor me dio la oportunidad de poder honrarlo mientras Él vivió, en la medida que estaba en mis posibilidades de poder honrarlo. Y Él también se comportó como un buen, buen papá durante la época de mi niñez, ¿ya? Yo llegué a vivir con Él cuando yo tenía como cinco años, cuatro años y medio, cinco años. Y lo primero que Él hizo fue llevarme una cancha. Lo primero, fue lo primero que Él hizo, ni siquiera en ninguna parte. Él directamente me llevó a ver un partido de Puerto Montt. Y lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Hoy día justamente me encontré con una persona, tuve una reunión con una persona y yo le comentaba, una persona que trabaja en un programa de periodismo deportivo y justamente yo le dije, oye, yo iba al estadio cuando era chico, yo iba a la cancha, sí, cuando estaba el chancho, ¿se acuerdan de ustedes, cierto? Que había un chancho así, como Medinger Hermanos ahí. Y yo le comentaba cuando era un barrial, cuando estaba todo así. Y yo le decía, oye, pero yo cuando estaba, cuando fui a esa cancha, había un jugador Aguilar. Y de ese siempre me acordaba porque jugaba bien, jugaba y tocaba la pelota y así. Me decía, sí, el chico Aguilar, sí, sí. Y él me decía, él trabaja conmigo, él trabaja junto conmigo en el mismo programa. Y yo decía, no, en serio, era mi ídolo cuando era chico yo. Y así. Y uno se da cuenta cuando pasan estas cosas. Volviendo al tema de mi papá, cierto, que él falleció hace dos años. Y ver que la vida pasa súper rápido. Ver que el tiempo pasa rápido, pasa y ya estamos en mayo. No sé en qué momento pasó todo el verano y ya estamos en mayo. Estamos casi entrando ya de lleno al invierno. Esta semana, ustedes saben, tuvimos una semana muy caótica con mucho viento. Pero realmente, como dice la palabra en el Salmo 90, voy a usar la Biblia por si de acá, no solamente digo historias. El Salmo 90, el verso 12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y realmente, cuando nosotros empezamos a entender esto, de que la vida no es eterna. O sea, tenemos vida eterna en Cristo, ¿verdad? Ya no me malinterpreten. Voy a sacar de contexto después. Pero sí, tenemos vida eterna con Cristo. Pero este tiempo que estamos viviendo hoy día, hay que aprovecharlo al máximo. Hay que gastarnos para el Señor. Hay una diferencia muy grande entre el tiempo en que yo invierto, ¿cierto?, de una manera egoísta, satisfaciendo mis propios deseos, ¿cierto?, satisfaciendo mi propia necesidad, versus el tiempo que yo también puedo dar para otro. El tiempo que yo puedo dar, quizás ni siquiera estamos hablando de algo de valor, estamos hablando de un gesto, de quizás dar un tiempo. Es como, yo recuerdo también el tiempo que estuvimos como haciendo esto de la construcción de esta iglesia, los jardines, y haciendo tantas cosas, que hay parte de nosotros acá. Hay horas de trabajo. Hay sudor de nosotros que cayó al piso y está ahí. Ahora, con la gente que no participó de esto, esta es una buena invitación, ¿cierto?, para poder participar de esto, que es maravilloso. Es algo súper lindo de poder ser parte de esto, de poder ser como decir, oye, yo parte de mi vida la dejé allí. Hay una siembra de mi parte y va a haber una cosecha, ciertamente lo va a haber. Por eso es que hay que entender que nuestra vida no es, no siempre vamos a tener la salud que teníamos antes. Ahora, yo empecé con dolores de espalda, chuta, el otro día estuve trabajando, colocando un caño y ya me empezó a doler un poco la cadera. Entonces, ya cosas que no me pasaban nunca. Y así, en adelante, la Biblia habla acerca de eso también. En el Salmo 90, verso 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y sí, los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y es tan, no es con esto que yo les voy a decir, oye, chuta, pongámonos tristes, nos vamos a morir, ni no sé qué, ¿cierto? O lógicamente la idea es otra. Es que tú veas la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está soñando contigo hoy día? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios hoy día te está invitando a participar? Entonces, es bueno ponernos reflexivos, pero sí con la convicción de que, lógicamente, esta vida la vamos a vivir para Cristo. Como decía el apóstol, ¿cierto? Si vamos a vivir, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos por Cristo. Pero qué triste sería, qué triste sería si un día alguien viene y me dice, Danilo, tú sigues siendo el mismo, idiota, que de siempre no cambiaste nada, fuiste y seguirás siendo el mismo. Sería triste. Sería triste. La idea de esta vida que estamos viviendo es ir modificando ciertos aspectos de nuestro carácter para parecernos a Cristo. Para que nuestra vida, si antes no perdonábamos, perdonemos a la rápida. Podemos perdonar a quienes nos ofenden. Y si hay alguien que nosotros ofendimos, lógicamente pedir perdón, ¿cierto? Eso es intentar hacer puentes. Y yo he sentido muy fuertemente durante muchos, muchos años. Que hoy día el mundo, y mayormente los jóvenes, jovencitos, jovencitas, quizá no lo vemos mucho acá en la iglesia, porque siempre hay familias bien constituidas, pero por lo general no es así. Es el caso mío, al menos, que me costó poder asociar esta imagen de Dios como papá. Pero si hay algo que estoy seguro que busca la juventud, así como ya volviéndome del lado de los adultos, yo, es ver a un papá, es ver a un padre, es ver a una mamá, una mamá que atiende, una mamá que escucha, una mamá que abraza, una mamá que sacia esa necesidad emocional. Porque hay muchas veces que no existe esa figura, no está presente. Y está presente más bien una imagen de un amigo. Hay un canal de YouTube que yo le tengo prohibido a los niños ver, porque no me gusta la imagen que dan, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es un papá, y con su hijo, que se comporta como un niño el papá. Se comporta como un niño y juegan videojuegos. No sé cómo se llama, son unos mexicanos. Aparte que termina hablando mexicano Alonso, así como, híjole, no sé qué. Entonces, no, es la idea. O sea, y esas imágenes de padres que de pronto abandonan, padres que se comportan como niños, padres que no asumen ninguna responsabilidad, hoy día los jóvenes están chatos de eso. Lo que buscan es una imagen de un papá, de una verdadera paternidad. Entonces, si hoy día podríamos, si yo te podría hacer una pregunta hoy, y yo te puedo preguntar así como cuando al Señor lo fueron a buscar al templo cuando tenía 12 años apenas. Y le dijeron, ¿por qué estás acá? Él se perdió durante un día completo y lo fueron a buscar ahí al templo. Y de repente ven que está allí, y está enseñando, y los maestros escuchándolo. Y eran cerca de las 7, 8 de la noche, y los papás desesperados porque no lo habían encontrado. Y de repente le preguntan, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Y dicen, pero si estoy acá, es porque estoy haciendo los negocios de mi padre. En los negocios de mi papá me es necesario estar. Entonces, si yo te hago una pregunta hoy día, ¿podrías tú identificar en qué negocio del padre estás tú? ¿Podrías identificar hoy día, wow, ¿sabes qué? Yo siento que Dios tiene, para cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero nosotros siempre como que lo, siempre como que lo imaginamos como un propósito tan elevado, como algo así como, no, predicar estadios sin mucha gente, siempre mucha gente. ¿Por qué mucha gente? ¿Por qué mucha gente? Si hay que partir con los que somos, ¿verdad? Hay que partir con lo que tenemos. Y yo siento que es importante estar en los negocios del padre y representar a nuestro padre, a nuestro padre celestial. Y yo siento que todos nosotros hemos tenido esta oportunidad, de conocer un padre bueno, un padre amoroso, un padre tierno, un padre fiel. Hemos tenido imágenes de papá, imágenes de mamá. Yo aquí en la iglesia me siento como un regalón, porque siempre Dios me llena de imágenes de papá, el tío Rodrigo, la tía Helga, y así un montón de otras personas, los pastores, mis propios padres. Y lejos de ver como lo malo, ¿cierto? Porque siempre, todos, yo soy papá, ¿cierto? Tenemos tres hijos con Lena, mi esposa. Y yo no voy a cumplir nunca la expectativa al 100% de mi hija. Siempre van a haber cosas que yo no voy a dar el ancho. Pero sí, ella tiene la oportunidad de ver aquellas cosas que sí yo hago bien. Entonces, yo sí elijo eso. Volviendo al tema de mi padre, de mi papá, hay algunas cosas que yo abracé que él hacía. A él le gustaba, por ejemplo, trabajar en la casa. A él no le gustaba dejar una llave corriendo, oye, chútala, ya, no sé, llámate un maestro, tita, llámate el maestro. No, él iba, decía, ¿cómo se podría arreglar esto? Ya, no sé, dejaba la embarrada dos veces, pero a la tercera le salía. Y así, yo cuatro veces, cinco veces la embarrada, pero me sale. Intento como esas cosas, la fe que tiene el pastor, la fe que tiene mi mamá, y así muchas cosas nosotros podemos ir como abrazando y tomando cosas buenas de nuestros padres que Dios nos da, ¿cierto? El Señor pone papás alrededor de nosotros y nos cuida y nos orienta a través de estos padres. Yo cito a los tíos porque, al tío Rodrigo, al tía Gelga, porque gracias a ellos nosotros compramos el lugar donde nosotros vivimos hoy día. Entonces, como que el tío y eso, como se movió para que nosotros tuviéramos una reunión con el dueño de las parcelas y nosotros fuimos y estuvimos ahí, le lloramos, por favor, véndanos más barato. Y funcionó. Y funcionó, somos vecinos. Y yo siento que Dios nos rodea, nos rodea con su imagen paternal, con su imagen maternal. Ahora la pregunta es, yo estoy abrazando esa imagen, ¿o no? Yo estoy aceptando esta imagen de Dios como papá que Él me da. Entonces, aprendamos a contar nuestros días, volvamos atrás. Aprendamos a contar nuestros días. ¿En dónde hay sabiduría? ¿En dónde hay sabiduría? En aprender a contar nuestros días. En aprender de las experiencias que hemos tenido, de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que el Señor ha hecho con la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿en qué invertiré mi vida el resto de los años que me quedan? ¿En qué los voy a invertir? ¿En qué voy a gastar mi vida? ¿En qué voy a dar el esfuerzo que yo hago? Y yo siento que es súper rico poder invertirlo en las personas. A pesar de que uno pueda decir, chuta, es que igual hay gente que no paga bien, que no hace esto. Pero en realidad uno lo hace para el Señor, ¿verdad? Uno no lo hace necesariamente para la gente. Uno lo hace primero para Dios. ¿En qué forma voy a administrar mi dinero? ¿Cómo educo a mis hijos? En fin. Y yo veo que después de una pandemia tan larga, donde estuvimos sin reuniones durante tanto tiempo, en donde no tuvimos la oportunidad de congregarnos, me encanta ver lo del domingo. El domingo se llena, ¿cierto? Estamos todos juntos. Tenemos un tiempo lindo para poder compartir unos con otros. Podemos conversar un ratito. Podemos saber cómo estamos. Y eso es tan bonito. Y animo a la gente que está viéndonos por internet, que es súper bueno que lo hagan. Pero también dejar la comodidad y movernos también es bueno. Es muy bueno para concentrar nuestro corazón, apartar un tiempo para venir. Y volviendo al tema, en Mateo 6.21 dice, donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Entonces, si nosotros hacemos, enlazamos estas ideas, ¿cierto? ¿Dónde está hoy día los anhelos de mi corazón? ¿Dónde está el anhelo de mi corazón? Sí, quizás es terminar la casa, ¿verdad? Como algo, como concretizar cosas inmediatas, ¿verdad? Pero más allá de eso, ponte a pensar de aquí a cinco años. Una vez me hizo una pregunta, es un profesor. ¿Qué piensas hacer tú de aquí a cinco años más, en diez años más? ¿Qué te proyectas? Y yo así como, no sé, no tengo idea. Pero si tú hoy día puedes decir, Señor, realmente quiero invertir mi vida en ti. Quiero hacer lo que está en tu voluntad. Quiero hacer lo que está en tu corazón. Hoy determinamos el rumbo de nuestra vida y aprender a contar nuestros días significa eso. Poder decir realmente, hoy día me gustaría, a mí me encantaría ver a Alonso un día dirigiendo la adoración. Yo así viejito, no sé, no sé, Amanda, no sé, cantando. Ver a otros niños también, por cierto. Ver a otras personas como asumiendo roles como protagónicos, llegando a lugares que yo no pude alcanzar. Y alcanzando, ¿cierto?, a personas y hablándoles del amor del Señor. El Salmo 27, verso 4, dice así, Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario y me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Y yo creo que esa es como la respuesta a todo esto. Podemos tener muchos sueños, muchos anhelos en nuestro corazón. Pero finalmente, lo único que, o el corazón, o lo central, el núcleo de lo que tú y yo anhelamos es estar y vivir, dice ahí en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. Es porque eso nos da vida, eso es lo que nos da vida. Si no pasamos tiempo con el Señor, vamos a estar cada día viviendo un letargo de una muerte anunciada en nuestra vida espiritual, meditando en su templo. Y para ir ya cerrando algunas ideas, cuando empezamos a contar nuestros días, nos hacemos más sabios. Y ahí ya no importa la edad. Ahí no importa que tú tengas mucha edad, poca edad, eres joven, niño. Simplemente saber que Dios tiene algo para ti. Y saber que ese algo, ese propósito que Dios tiene contigo, va a bendecir la vida de otras personas. La imagen de papá que tú proyectes hacia otro va a bendecir la vida de otra persona. La imagen de mamá que tú puedas proyectar. Sí, a lo mejor tu mamá no satisfizo todas las necesidades tuyas. A lo mejor no tuviste un buen padre. Pero eso no significa que tú hagas lo mismo, que tú pagues con la misma moneda. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros nacimos bajo una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. Ya no vivimos nosotros, ¿cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hacía en la carne lo dejé por amor al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no pagar con la misma moneda, sino que empezar a vivir con sabiduría. Dos, cuando contamos nuestro día, anhelamos estar en casa de papá. Sin interés por medio, sin exigir nada a cambio, sin pedir un lugar de importancia. Como decía David, prefiero ser un portero en la casa del Señor. Que simplemente a dejar que el tiempo pase. Y yo declaro sobre ustedes que viene un tiempo de amores con el Señor. Un tiempo fuerte de amor con Dios. De poder, no solamente de reuniones de la semana, sino que de poder descubrir al Señor en el secreto. De poder estar atento a su voz. Y ver a Cristo revelado en sus vidas. Tengo el punto tres, dice, cuando contamos nuestros días, la santidad que agrada al corazón de papá florece en nuestro corazón. Y las mentes contaminadas son limpiadas por el poder del Espíritu Santo. Y antes yo leía un versículo que a mí me traía mucha condenación. Porque yo me veía mi vida y de repente decía, chuta, yo no cumplo con eso. Decía, sin santidad nadie verá a Dios. Y yo era como, guau. Entonces yo no lo voy a poder ver porque yo no soy santo. Bajo mis características humanas es imposible que yo lo pueda ver. Pero el Señor pagó el precio. Recién pasamos Semana Santa y tuvimos, cierto, un tiempo en donde el pastor nos enseñó, Carlitos nos enseñó acerca de la fe del Hijo de Dios, de Tomás, cierto. Cuando él volvió a estar con los discípulos y le dijeron, oye, el Señor resucitó, resucitó. Y él, no, mientras yo no ponga mi mano, cierto, en su costado, mi dedo sobre, en su mano, en el agujero de su mano, yo no voy a creer. Y es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Volver a esa intención, cierto, de poder tener esa santidad delante del Señor. Simplemente de deleitarnos en estar con Él, en pasar tiempo con Dios, en experimentar su presencia de la forma que sea. A mí me encanta correr. Para nadie es sorpresa, ya. Mucha gente que me ha visto correr, de repente, últimamente no he podido. Se nota, cierto, la ponchera enorme. Se nota bastante. Pero ha sido por motivos de que estamos terminando nuestra casa. Y, gracias a Dios, ya queda la nada, así, la nada misma. Se viene inauguración. Y estamos, durante ese periodo fue difícil poder, quizá, equilibrar mi tiempo de hacer vida saludable con vida de trabajar. Entonces, llegaba del trabajo a trabajar y trabajaba en mi casa hasta muy tarde y de repente me daba el bajón y comía. Pero, tremendo sanguchote. Y, ay, no sé por qué dije eso. La cosa es que, mientras corro, sí, ahora volví. Mientras corría, yo sentía que Dios se agradaba con que yo lo haga. Simplemente porque yo corría. Simplemente porque yo hacía algo que me gustaba hacer. No tiene que ver con que sea una práctica espiritual y te digo, oye, de ahora en adelante todos vamos a salir a correr porque esa es la forma que Dios se mueve. No, no es así. Dios se puede mover de una multiforme manera. Hay una multiforme gracia. Por eso que somos un cuerpo, ¿verdad? Porque somos una iglesia, ¿cierto? Donde no todos somos oreja, no todos somos ojos, no todos somos manos, sino que cumplimos diferentes roles. Y son roles súper importantes. Cada uno de nosotros cumple un rol. Y si no está uno de nosotros, pucha, nos duele. Nos duele, ¿cierto? Entonces, mientras yo corro, yo siento que Dios me habla, Dios me anima, Dios me motiva. De repente he escuchado algunos testimonios de personas que ven un cartel que dice, no sé, para, ¿cachai? Para. Y de repente trae revelación a su corazón el Espíritu Santo de algunas cosas que tienen que cambiar. Así, brígido, ¿ya? Entonces, hay muchas formas en las que Dios nos habla. No solamente a través, ¿cierto? De la oración, de buscar a Dios. Y eso sí, trae bendición. Como me decía un amigo mío, Nikonová, dice, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Seco. Porque esa es la voz de Dios. Y sin duda, la Biblia es nuestra principal forma de poder oír la voz de Dios. Pero siempre cuando hay una búsqueda en nuestro corazón, vamos a empezar a percibir al Señor de diferentes maneras. Y eso es algo tan, tan genial. Y eso es algo tan, tan emocionante. Y eso hace a la vida cristiana una vida de emoción, no una vida de aburrimiento, una vida llena de prohibiciones, sino que hace de una vida cristiana realmente en donde nosotros encontramos gozo en Cristo. Y para cerrar, es una breve enseñanza. Una vez escuché a un amigo decir que hay predicadores que han echado a perder una enseñanza de 15 minutos por predicar 50 minutos. Así que no quiero ser de esos predicadores. Para cerrar, quiero leer la reflexión de hoy que me pareció súper buena. Las de los otros días me gustaron mucho, pero las de hoy me voló la cabeza. Dice así, sin lugar a duda, sin duda alguna, perdón, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios han sido adoptados por nuestro buen Padre Celestial. Donde la evidencia más poderosa de su relación filial es ese cambio de vida que da testimonio de la cruz en todo su peregrinaje terrenal. La Biblia dice que ustedes no recibieron espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a va Padre. Eso sale en Romanos 8, verso 16. Qué verdad más inconmensurable, qué realidad más trascendente, qué forma más dulce de parte del Padre de hacernos sus hijos y ayudarnos a salir de la esclavitud del pecado y a llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Efectivamente, esa expresión de Dios trino, mediante su espíritu, nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento, siendo cambiado nuestra manera de pensar de esclavos sumidos en la frustración y armargura a hijos libres de la esclavitud, del miedo por temor al castigo. Literalmente un proceso de adopción donde todo lo viejo y dañino de nuestra antigua naturaleza ha sido reemplazado por esa nueva y santa identidad de hijos de Dios. Esta experiencia del espíritu en este nuevo nacimiento, por causa de la adopción del Padre, nos permite entrar en una dimensión de aprender a escuchar la voz de Dios y a expresar desde lo más profundo de nuestra alma, cuerpo y espíritu que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro Papito Padre. Y como yo venía con toda la onda de pensar, estaba pensando justamente eso de mi viejo, de que íbamos a la cancha. Entonces cuando yo empezaba a leer esto, Él me adoptó, Él me adoptó, no era de su hijo, Él me adoptó, considerando, cierto, todas las carencias que Él pudo tener durante su niñez y todas las cosas que probablemente Él vivió. Pero Él fue un buen hombre conmigo, fue un muy buen hombre, pero aún mejor, aún muchísimo mejor es nuestro Padre Celestial, que nos adoptó, que nos dio un espíritu de adopción. No solamente nos adoptó, Él nos dio un espíritu de adopción, por el cual, a través de ese espíritu, a través de esa revelación, en donde nosotros entendemos que podemos clamar como si fuéramos y hubiésemos sido siempre sus hijos. Que jamás nos hubiésemos imaginado que fuimos adoptados, que al contrario, Él nos adoptó y nos dio un espíritu para que nunca, nunca vuelvan pensamientos de orfandad a nuestra vida. A veces me da pena ver algunos chicos que aman al Señor, pero a veces vuelven a abrazar a ese yo huérfano, una y otra vez. A ver si me pueden ayudar, chiquillos, con un piano, para que nos pongamos a llorar todos, así, de manera. Pero a veces me da pena ver eso, porque yo siento que Dios viene y quiere abrazarte, pero tú eliges abrazar a ese yo huérfano, a ese yo que sufrí, no es que me abandonaron, no es que me pasó esto. Y quiero decirte algo en el nombre del Señor, da vuelta la página, da vuelta la página, sí. Es un nuevo tiempo en tu vida, una nueva etapa. Y si bien es cierto, nuestros padres, como el Señor Jesús dijo, nuestros padres se enmeraban para darnos lo mejor, intentaban hacer lo mejor, darnos dentro de sus posibilidades la mejor opción para nosotros. No la opción más, más, más charcha, no la opción más o menos, sino la mejor opción que ellos consideraban y que estaba a su alcance. Aún mejor que eso, nos dará el Espíritu Santo a nosotros. El Señor, ¿cierto? ¿Qué padre que un hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre si un hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes piden algo al Señor, ¿cierto? Al Padre, ¿cuánto más les dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes se lo pidan? Aprendamos a contar nuestros días, familia. Amén. Amén. Señores, bueno, pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, hay tantas formas con las cuales Tú nos muestras Tu amor como papá. Tantas maneras, Señor. Señor, a veces por nuestro egoísmo, solamente por nuestro egoísmo, no queremos verlo. Elegimos no mirarlo. Elegimos, Señor, por nuestra mirada en otra cosa. No en aquellas cosas que Tú has dispuesto para nosotros, para los que te aman, Señor. Padre, por eso, Señor, en este día queremos despojarnos, Señor, de esta imagen de nosotros como huérfanos, como los pobrecitos. Y verte a Ti, Señor, y abrazar Tus propósitos, Señor. Abrazar lo que Tú tienes para nosotros, Señor. En donde afectemos la vida de otras personas, en donde somos de bendición para aquellos que nos ven. Estoy seguro, Señor, de que Tú tienes planes, propósitos, Señor. Tienes caminos, Señor, que nosotros no conocemos, Señor. Pero Tus caminos son buenos, Señor. Gracias porque Tú nos diste un espíritu de adopción. Un espíritu, Señor, que echa fuera todo el temor de nuestros corazones. Y pone, Señor, en nosotros, no más orfandad, no más una sensación, Dios, de que todo el mundo le va bien menos a mí. No eso de que todo el mundo es feliz menos yo. No de que al resto le va bien menos a mí. Sino que ver cuán afortunados somos, Señor. De tener un Padre como Tú. De que Tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo. De que mi embrión vieron Tus ojos, Señor. Y que fui entretejido, Señor, cuando la tierra se estaba formando, Señor. Como dice Tu Palabra, Señor, somos un pensamiento Tuyo, Señor. Por eso en esta noche, Señor, queremos aprender a contar nuestros días, Señor. A encontrar, Señor, en nuestros días, Señor. En donde yo estoy viviendo, en mi realidad. Encontrarte a Ti, Señor. En las diferentes circunstancias en las que yo esté pasando. Por eso te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.